La Autonomía Universitaria Para poder crear libremente el conocimiento Para poder ser la conciencia crítica de este país Para poder forjar hombres libres intelectualmente No solo para lo que la gente cree que tiene que ver con la inviolabilidad del recinto universitario Si no, señores, por sobre todo para construir espacios donde se desarrolle la democracia También hay que pensar ¿Para qué le ha servido la autonomía universitaria a una ciudad como Mérida? Le ha impreso un perfil característico a esta ciudad Como una ciudad contestataria Una ciudad que lucha por los derechos de todos los venezolanos Una ciudad donde cada uno de sus habitantes también se pronuncia libremente Y no tiene temor, señores Eso es lo que ha hecho la autonomía universitaria por esta ciudad Y por supuesto, preguntémonos ahora y démonos la respuesta ¿Qué ha hecho la autonomía universitaria por cada uno de nosotros? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de ver el mundo? Y por supuesto, el hecho que nosotros respetemos la opinión de todos Que entendamos que esto es un país en el que cabemos todos Y caben todas las ideologías Desde hace pocos días, señores La violencia se ha apoderado No solo de Mérida Sino de la Universidad de Los Andes Hemos visto con dolor, con preocupación El hecho que hay una arremetida orquestada De este gobierno Contra la Universidad de Los Andes Se inicia con la quema del portal del núcleo del Táchira Una arremetida y un exceso policial Que no había sido conocido por nuestra institución en el Táchira Luego intentan quemar el vicerrectorado de Trujillo Hay una toma violenta a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Por un profesor Que luego de 5 años y 3 meses De haberse ido de esta universidad Para evadir una sanción de la Contraloría General de la República Ingresa de forma violenta a la facultad Y trata de desalojar con la vía de la fuerza a su decana Pero también Vemos que nuevamente Hay una toma de los estacionamientos de Libia Y hay una toma de esos estacionamientos Producto Mire, de la inacción de las fuerzas policiales, señor La Alcaldía bien responsablemente Emite una ordenanza para que se evite el tránsito terrestre Y sin embargo Ni la policía Ningún cuerpo de seguridad del Estado Acató esta ordenanza con la que el alcalde Pretendía acertadamente evitar que fuera mancillada nuevamente La Universidad de los Andes Una toma violenta Cruenta Que ya lleva 11 días Del núcleo La hechicera Encapuchados Sin capucha Quemando caucho en la calle A la altura del Jardín Botánico Ni siquiera Es que estén trancando el núcleo Están trancando las calles, señores Y hay una constante Entre esta toma violenta De la facultad Una constante En la toma de los estacionamientos Una constante En esta toma De El núcleo La hechicera Y de algunas facultades Que son los mismos, señores Esos mal llamados colectivos Ahí vemos, señores Incluso presencia De universitarios De vigilantes En la toma del estacionamiento Había un representante estudiantil Ante el consejo universitario Había un egresado Que fue empleado de esta universidad Y fue votado por el rector Y estaba presente en el estacionamiento O sea que si hay un concierto Un concierto de este gobierno En contra de la universidad Una votación En el consejo universitario Apoyando la decana De ciencia jurídica Y política Es apoyada Por el representante Del ministro Es apoyada Por el oficialismo En el consejo Una semana después Ese mismo representante Dice que esa decana Está sentada ahí De manera ilegal ¿Qué? ¿Lo llamaron a botón? Eso es lo que está demostrando Que detrás de todo esto Incluso está el ministerio De educación universitaria Pero además de estas cosas Señores Vemos constantes cierres Del núcleo La Liria Agresión A la facultad de ciencias Forestales y ambientales Y cuando los estudiantes Salen a proteger su espacio Estos delincuentes Agreden a los jóvenes Hay un cierre De la facultad de farmacia Que no logramos entender Cuando toman La facultad de farmacia Los tomistas Encapuchados dicen Que no se preocupen No es contra la ULA Es por el Mercal de Santa Mónica Allá tenemos Un problema en farmacia Señores Tenemos un decano Que es diputado Un decano Que todos los fines de semana Hace actividades Que por lo que vemos En las notas de prensa Son actividades Procelitistas Que no debe haber En ninguna facultad Y ayer señores Hubo una agresión Violenta Contra La facultad de medicina Señores Destrojaron 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 Puertas Destrojaron Equipos Hicieron cualquier Tipo De destrozos En esa facultad Y que hicieron Los estudiantes Señores Nuevamente Lo que ocurrió En la agresión En el centro comercial Hechicera La comunidad La universidad Se está organizando Contra la delincuencia Que está atacando La universidad Y se decidieron Reunir En un centro comercial Para ver Cómo recuperaban Sus propios espacios Y fueron Agredidos Nuevamente Por los mismos Que tomaron La facultad De ciencias Jurídicas Y políticas Por los mismos Que tomaron Los estacionamientos Por los mismos Que tomaron El núcleo La hechicera Aquí hay Una constante Señores Pero además Debemos decir Que otra constante Tiene que ver Con el silencio De las fuerzas De seguridad Del Estado No actúa La policía En la agresión Que hubo Contra ingeniería La policía Estaba a escasos metros De la Domingo Salazar Y cuando le preguntaron Que por qué no actuaban Le respondieron A los estudiantes Ustedes no son Los que trancan La calle Entonces chupen Esa fue la respuesta Y ese es el informe Que a mí me están dando Y cuando se organiza La gente Como ayer Dos valientes Damas Para las cuales Yo pido Un fuerte Aplauso Salieron A repelir A repeler A esos delincuentes Que entraron Dos mujeres Señores Salieron A enfrentarse A los Encapuchados Y por eso Es que yo creo Que el próximo lunes La facultad De medicina Tiene que pronunciarse Con una masiva Asamblea En el que denuncie A cada uno De estos atropellos Señores Y cuando la sociedad Se organiza Y cuando la sociedad Es atacada Por organizarse Puede ocurrir Cualquier tragedia He pedido Que no se enfrenten A los Encapuchados Que no se enfrenten A las armas Que hay que tener Calma Prudencia Civismo La lucha De los universitarios Es con la palabra Es con la razón Es iluminando El camino A través del conocimiento Y la reflexión Pero Es indudable Que hay rabia Y hay molestia Y si hay alguna desgracia Hacemos responsable Al gobernador De este estado De cualquier cosa Que pueda ocurrir Con nuestros estudiantes Respuesta Del diputado decano Respuesta Del gobernador Del estado Notas de prensa Diciendo Que el rector No es capaz De manejar La situación En la ciudad Yo no soy gobernador Yo soy rector Él es el que debe Resolver El problema De inseguridad Y de indefensión Que tiene la universidad Él es el que debe Actuar Con las fuerzas De seguridad Del estado Pero lo que se ha dedicado Es a insultar Y a criticar Al rector A insultar Y a criticar Al consejo Universitario A calificar De privatización Un acto Soberano Y autónomo Del consejo Universitario De tener un comedor Digno Señores A eso es lo que Se ha dedicado El gobernador Yo le hago Un llamado Respetuoso Pero firme De que se siente Con los universitarios Que se siente Con los hijos De la universidad Que lo formó Y que le dio Una profesión Señores Es la forma De poder manejarse Civilizadamente Y hay que resaltar Y hay que resaltar Nuevamente En este En esta rueda De prensa Se ha dicho De manera reiterada Que la universidad De los andes Está privatizando No Los estudiantes Se cansaron Se ostinaron Del maltrato De algunos obreros Del consejo Universitario Se ostinaron De comer Con las manos Se ostinaron De no tener comida Cuando hay una asamblea Y le pidieron Hace un año Hace un año Un proceso De licitación Para concesionar El comedor Tal como lo tenemos En Táchira En Trujillo En Valera En Barina En Tobar En El Vigía Y eso Se logró Con la fuerza Estudiantil Y es la mayoría De los estudiantes Es la totalidad De esta universidad La que está Con la decencia Y brindarle El mejor servicio A nuestros estudiantes Y no debe olvidarse Que ninguna universidad Pública Oficialista Aquella donde El rector Es impuesto A dedo Ninguna Tiene señores El comedor Autoadministrado Todos tienen Una empresa Privada Administrando el comedor Y le van a pedir A la universidad De los Andes Que no lo haga Al igual Como los procesos Eleccionarios Que han sido Suspendidos Porque este gobierno No quiere medirse Y no quiere Que nos midamos En la universidad Y debo señalar Que con esa decisión De concesionar El comedor Universitario Se están acabando Algunas mafias Porque no veo Otra respuesta A esta lucha Que no logramos Entender por parte De algunos directivos Del SOULA Y eso hay que decirlo Con responsabilidad No son todos Los obreros Los que están En contra de esto Pero si hay Una minoría Que al parecer Está viendo Afectado Sus intereses Y no quieren Un proceso De licitación Y yo le quiero decir A todas esas mafias Y a todos Esos delincuentes La universidad No va a retroceder La concesión Se mantiene Señores Y debo señalar Para darle la oportunidad A mis compañeros En el podio Que el lunes Volvemos a tener Actividad en la calle Nos vimos Obligados A suspender Las actividades Para preservar La integridad De los universitarios De las instalaciones De los merideños Y bajar La zozobra De lo que estaba Ocurriendo En ese momento Y quiero Concluir Expresándole Una reflexión Acerca De un artículo Muy importante Que escribió El padre Luis Ugalde En el año 2013 Y que se llama La universidad Asediada Y de paso Quiero invitarles Este 29 De marzo La universidad Conmemora Celebra La creación De una casa De estudios Nos transforma En una universidad Con 232 años De historia Y en esa aula Magna Vamos a tener Al padre Luis Ugalde Doctorado Honoris Causa De nuestra universidad Luchador social Ex-rector De la universidad Católica Andrés Bello Durante 20 años Y bueno Y con un currículo De digamos Dilatado Estudiante De la ULA Además Y debo señalar Que el padre Luis Ugalde En ese Artículo Que se llamaba La universidad Asediada Nos comparaba Con un castillo Medioeval El castillo Cerrado Por todas partes Con una fosa De agua A la cual Los enemigos Del castillo No podían ingresar No había manera De penetrar A ninguna De la gente Que estaba allá adentro Y cuál es la solución Quebrar el castillo Por hambre Por sed Por inacción Le cortas el agua No le das comida Y lo agredes ¿Qué es lo que ha hecho Este gobierno Con la universidad? Asediarnos Como se asedia A un castillo De la época medieval Nos quitan El presupuesto Nos violentan La autonomía Universitaria Tenemos los peores Sueldos Del país Que acrecenta La diáspora Universitaria Que hace Que nuestros Profesores Empleados Y obreros Estén buscando Mejores Oportunidades De estudio Nos están cercando Por todas partes Pero como siempre Lo he dicho Esta es una noble Universidad De 232 Años de historia Que ha sobrevivido A cualquier ataque Hemos visto Una guerra federal Una guerra de independencia Terremotos Y aquí estamos De pie señores Y preferimos Morir de pie Antes que morir De rodillas Muchísimas gracias Vamos Bien señores Vamos a oír A continuación A nuestro Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardoso Bueno en primer lugar Un saludo A toda esta comunidad Universitaria Y que en vísperas De aquel gesto heroico De Fray Juan Ramos De Lora Al crear esta Casa De estudios Mueve también Lo que son Esas fibras Espirituales Para que Ante la presencia De todos ustedes Y lo que nos siguen A través De los medios Compartamos Lo que es una realidad Que va Más allá De nuestra propia Universidad Puesto que Mérida es eso Una universidad Que tiene una ciudad Por dentro Y que Todo lo que acontece Nos llama Y nos tiene que llamar A todos No solo la atención Sino sernos protagonistas De ello He recibido Durante todos estos días Toda esta semana Igual que todos ustedes Y también La visita De mucha gente Allá en el Palacio Arzobispal Por lo que es Esta Esta tragedia Ante tanta Inseguridad Y ante Esa presencia De todos Estos grupos Desadaptados Pero que Actúan Con Una Preparación Pues Muy grande En la que No vale La vida De ninguna Persona De ningún Estudiante De ningún Miembro De la comunidad Universitaria O ningún Ciudadano Pues De la ciudad Y que Nos pone Pues ante Esa Angustia Y ante Todo Tiene que estar Presente Es La vida Y la integridad De todos ustedes Y Principalmente De todos Queridos muchachos Queridos jóvenes Que Quieren formarse En medio De todas las vicisitudes De todas las dificultades En las que estamos Y que Yo los invito A que Permanezcan Con constancia Con fe Con verdadera Esperanza Y que No sea Lo que se quiere Y lo que se busca Que Sencillamente Bueno Irse para cualquier sitio Dentro o fuera Pues Del país Porque Eso Lo que hace Sencillamente Es empobrecer No solo a cada uno De quien toma esa decisión Sino también Empobrecer A nuestra región Empobrecer al país Empobrecer A lo que Una Universidad Da Con quienes han pasado Pues Por sus aulas Y que por esto Es un llamado A que Toda esta violencia Que se genera Debe tener También Por parte De quienes Tienen la responsabilidad De El cuido Y la integridad De las personas De cuidarlo No puede ser Que cuando se generan Todas estas cosas Con la participación De gente De dentro Y de fuera Pues De la universidad Desaparecen Aquellos que deben ser Los primeros custodios De nuestra sociedad Por eso En un momento Como este Y viendo Esta presencia De todos Que Tengamos de verdad Esa fe y constancia Y que todos Y cada uno Desde Las instituciones Que representemos Y los que están Dentro De la universidad En esa enorme Pluralidad Y diversidad Que existe Sepamos trabajar En primer lugar Por la vida Por la integridad De la vida Por la alegría Y por la esperanza Que es la que se ve En el rostro De todos ustedes Queridos estudiantes Y que por eso Como iglesia Pues Estamos Tendiendo La mano Ayudando Con un pequeño Granito de arena En este tiempo De cuaresma Con las ollas solidarias Que hay que ver El efecto Que están haciendo En las diversas parroquias En los diversos Pueblos De nuestra ciudad También Consiguiendo Algunos de esos medicamentos Que Se reparten Pues entre quienes Realmente Lo necesitan Para que Con una buena salud Se pueda ir Adelante Defender la universidad Es defender la ciudad Es defender El país Y esa exigencia De que sepamos Hacer las cosas Con racionalidad Con constancia Y con coraje Pero con Esa suficiente prudencia Que hay que tener Para que Solo así Podamos Encontrar La solución A los problemas Que tiene nuestro país A los problemas Que tiene nuestra ciudad Porque los problemas De la universidad No solo son de ellos Sino que son de todos Los que habitamos En esta ciudad Que el señor David Bendigan A nuestra universidad De Los Andes Bien Vamos a oír ahora Al alcalde De nuestra ciudad Muy buenos días Saludamos Al rector De la universidad A las autoridades A nuestro Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso Y a todos Nuestros estudiantes Profesores Empleados Obreros De nuestra alma Amater Sin duda Que estamos En el momento Más oscuro Y más difícil Que ha atravesado Nuestra universidad Los Andes Y todas las universidades Autónomas del país En un momento En el que No solamente Los que gobiernan En el estado Y en el país Se conforman Con acabar Nuestro presupuesto De las universidades Autónomas No solamente Se conforman Con golpear A los universitarios Con salarios De miseria A nuestros profesores Empleados Obreros Y también A nuestros estudiantes Que son víctimas De este gobierno Que es enemigo De la universidad Lamentamos Profundamente Que los que hoy Están en el poder Olvidaron su pasado Lamentamos Que los que hoy Están En la gobernación Del estado En el poder central En la asamblea nacional Pasaron por esta universidad Y gracias a esta universidad Se formaron Son profesionales Se alimentaron En el comedor universitario Utilizaron las rutas estudiantiles Y vivieron En los recintos universitarios A ellos se les olvidó Que gracias a esta universidad Hoy son lo que son A ellos queremos Transmitirle un mensaje Un mensaje de reflexión Un mensaje De recapacitación Porque el momento Que vive la universidad Es crucial La historia Se encargará De juzgar El papel De estos malos hijos De la universidad De los Andes De estos hijos De la universidad De los Andes Que son Los que propician Su atropello Los que promueven Estos hechos De violencia Que arremeten No solamente Con la universidad Y con los que habitan En ella Sino que también Atropellan A los merideños Esta universidad De los Andes Sin duda Es el símbolo De Mérida Es el símbolo Del progreso Y de la educación En el país Y ellos son enemigos De esta universidad Porque en estos Recintos universitarios Hay pluralidad De pensamiento Porque en estos Espacios universitarios Hay diversidad De posiciones Y el que piensa De una forma No es perseguido Como ellos Si están acostumbrados A hacerlo Por eso Es el momento De convocar Un gran frente En defensa De la universidad Autónoma Democrática Libre y popular Es el momento De convocar A los estudiantes A los obreros A los profesores Y al pueblo merideño A defender su universidad A defender Esta alma mater Que sin duda Es la institución Que le ha permitido A nuestro Estado Ser una referencia En el país Y en América Latina Vemos con profunda tristeza Como nuestros jóvenes Se retiran De su jaula Porque no tienen Cómo cancelar Una habitación Vemos con tristeza Cómo nuestros estudiantes Se marchan del país Porque no tienen Cómo alimentarse Mientras Existen asambleas De obreros Mientras existen Trancas y protestas Que no le permiten Alimentarse Vemos con preocupación El gran sacrificio Que hacen estos jóvenes Para ser profesionales El mañana Que le aportarán Sin duda Cosas positivas Para el país Nosotros Desde acá Queremos exhortar Al gobernador del Estado Exigirle Que en este momento Tiene una gran responsabilidad Con el Estado Que se acuerde Que gracias a esta universidad Él hoy Es profesional Que gracias a esta universidad Él pudo hacer Política estudiantil Y que gracias a esta universidad Que hoy atropella Él está Donde está También queremos Hacer Responsable Alexis Ramírez De lo que pueda ocurrir En los futuros días En nuestra ciudad No solamente Contra nuestros estudiantes Profesores Empleados Sino contra todo El pueblo merideño Hemos visto Diez días De anarquía De caos total Y había un silencio Una omisión De los que tienen La responsabilidad De garantizar La seguridad En el Estado Por eso Desde acá Los universitarios Reiteramos Ese compromiso En defensa De esta institución Jamás Nos arrodillaremos Nos mantendremos Firmen Porque esta universidad De 232 años De historia Ha podido Sobrepasar Cualquier obstáculo Que se le atraviese Y estamos seguros Que este no será El único Que vendrá En el futuro Que de esta saldremos Airosos Y la universidad Seguirá de pie Seguirá luchando Y seguirá siendo Ejemplo de progreso Para el país Que viva la universidad Los Andes Que viva La universidad Democrática Popular Que viva Nuestra alma mate Bien Aquí En esta Concentración Hay representantes De los colegios Hay otras Personalidades Miembros De las fuerzas Vivas Que estoy seguro Que van a ser Entrevistados Y van a tener La oportunidad De fijar postura En los medios De comunicación Que están Pero Para concluir Esta rueda De prensa Vamos a oír A la representación Estudiantil De mano De Eloy Araujo Adelante Buenos días Hoy 24 de marzo Día En el que Nos vemos Convocados En el hall Del rectorado De nuestra universidad La iglesia La universidad La alcaldía Y ciudadanía Y pueblo De Mérida Hoy Ratificamos El compromiso Que unidos Tenemos Ante la realidad Social Política Y económica Que vive Nuestro país Hoy Nosotros Quienes Tenemos Claridad Y allá Quienes Perdieron El pueblo Quienes Perdieron El apoyo Quienes Acabaron Con la institución De nuestro país Serán Juzgados Y serán Derrotados Por la luz Que se deja emanar De esta universidad Bicentenaria De esta universidad Gloriosa De esta universidad De los Andes Que bastante legado Ha dejado A nuestro país Y seguirá dejando A nuestro país Y el mundo Hoy nosotros No solo Con nombre Y apellido Señalamos A quienes Han originado Y han venido Desatando Esta ola De violencia Que ha intentado Amedrentar A nuestra universidad Señor Gobernador Del Estado A quien Usted Nosotros Hemos hecho Responsable Y quien Su silencio Cómplice Ratifica Nuestras denuncias De que Es usted Quien están parando A estas bandas Organizadas A estos grupos Para policiales Que bajo la mirada Contra siente Los organismos De seguridad Y de usted Intentan amedrentar Y secuestrar Los espacios universitarios A ustedes Le decimos Que unificados Los universitarios Que unificados Que esta fuerza azul Los detendrá Y le generará A ustedes Un parado Un parado La violencia Un parado Al amedrentamiento Y un parado A quienes No creen En la universidad Por el contrario Quienes creemos En la universidad Y quienes Veemos A estas universidades Como el pilar Fundamental Para el desarrollo De nuestro país La defenderemos En el escenario Que sea necesario La defenderemos En el espacio Que nosotros Creamos conveniente Y los convocamos A ustedes Al sindicato Obrero En nuestra universidad Aparte Del sindicato Obrero En nuestra universidad A que acudan A estos espacios A las distintas Asambleas Que estamos convocando A que es En los espacios Naturales De los universitarios En el que podamos Dirimir nuestras diferencias Y si tienen argumentos Que allí Los planteen Porque este es El espacio De la universidad El espacio Donde todos cabemos Y el espacio Donde todos podemos De una u otra manera Dirimir nuestras diferencias Los convocamos Los invitamos A que cesen Esas actitudes Y a que cesen Esas actividades Violentas En contra de los universitarios En contra de los estudiantes En días anteriores Nosotros Hemos señalado Y hemos rechazado La violencia Generada En los distintos núcleos De dependencia De nuestra universidad En el Táchira En Trujillo En las distintas dependencias Y núcleos El núcleo Pedro Rincón Gutiérrez Quien se ha mantenido Secuestrado Por más de 15 días Y en un intento heroico Los estudiantes Profesores Empleados En la convocatoria A una asamblea Fueron atacados Y brutalmente golpeados Nuestros compañeros Dirigentes estudiantiles A quienes En un acto fascista Les quitaron Sus franelas Se las quemaron A las compañeras Que el día de ayer Fueron despojadas De su pertenencia Compañeros estudiantes Golpeados Robados Hoy La universidad Se enfrenta En contra A la barbarie Hoy Nos plantamos En contra De quienes No tienen la razón Y solo les queda El arma más peligrosa Que es la violencia Que es El atacar Y el discriminar A quienes De una u otra manera Y de forma justa Estamos llevando a cabo Un proceso En paz Y en tranquilidad Señores Del sindicato Obrero Ustedes Nos obligaron A apoyar Y a llevar a cabo Un proceso De licitación En los comedores Ustedes Dejaron Enquistar Mafia En los comedores Universitarios Que se benefician De forma personal De una reivindicación Y de un bien Que es de los estudiantes Y hoy los estudiantes Queremos Un comedor Licitado Y el comedor Se irá a licitar Porque es la voluntad De los estudiantes De la universidad Y la voluntad De los estudiantes Se respeta Hoy Nosotros Quienes acá Nos encontramos No solo Los convocamos A ustedes Pueblo de Mérida Sociedad Civil Distintos gremios Distintos sectores Y fuerzas vivas De nuestro Estado A estructurar A materializar Ese frente Que hoy Estamos solicitando Materialicemos Ese frente De los distintos Gremios Sectores Y fuerzas vivas En defensa De esta universidad Esta universidad Que debe seguir Siendo plural Autónoma Y democrática Y que el día de mañana Se irá Generando futuro Para nuestras generaciones Que vienen Nuestros hijos Y nuestros hermanos Abre y con ello Cerramos esta rueda De prensa Nuestro presidente De la Federación de Centros Universitarios Jorge Arellano Buenos días Muy buenos días Hoy Una universidad Venezolana Que está atravesando Una crítica situación No solamente Social Sino también Presupuestaria En los últimos días Hemos observado Como un gobierno Nacional Se está encargando De intentar Acabar la universidad Venezolana Donde se ha encontrado Un grupo de estudiantes Un grupo de trabajadores Un grupo de empleados Que siempre ha estado Presente A defender su universidad Por eso Nosotros En el movimiento estudiantil Hemos estado Garantes Siempre Rechazando Los hechos de violencia Que han ocurrido En las últimas horas En los últimos días Donde se han visto Agredidos Todos nuestros compañeros Hoy Por un pequeño capricho De un grupo de trabajadores Donde quiere Tratar de violentar Lo que es La voluntad De los estudiantes Donde se quiere violentar La voluntad De la mayoría Están acabando Con el libre desempeño Académico De nuestra universidad Donde están Metiéndole terror A todos nuestros compañeros Y nosotros Como estudiantes No lo vamos a permitir Nosotros vamos a seguir Luchando en todos los espacios Donde sea necesario Para defender La autonomía venezolana Nosotros le hacemos El llamado Al señor Mario Chacón Que por culpa De sus accionarios Hoy en día Tenemos una universidad Convulsionada Que sea responsable Al momento de ayer Cuando víctimas De la delincuencia Víctimas de la violencia Fueron Hoy en día Perjudicadas Personas que no son Ni siquiera empleadas En la universidad Personas que son Universitarias Por estos grupos armados Que violentaron La facultad de medicina Donde hoy Se quedó Más de cuatro familias Sin poder sustentar Sus hogares Gracias a esta manada Delincuente Que atacaron la Federación De Centros Universitarios Donde hoy Nuestros estudiantes Van a dejar de contar Con un servicio médico Porque gracias A estos delincuentes Que no se pueden llamar Estudiantes Sino que usan Una capucha Usan un armamento De los pueblos Bajo la mirada De las autoridades Están cercenándole El derecho a la salud A nuestros compañeros Porque acabaron Un consultorio médico Nosotros Vamos a continuar Defendiendo la universidad Vamos a continuar Haciendo el llamado A todos los merideños A todos los hulandinos Que salgamos a defender Nuestra universidad Y que no vamos a permitir Que este grupo delincuente Acabe con nuestra democracia Muchas gracias Bien señores Muchísimas gracias Y que viva La universidad De los Andes Viva la U 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 Bueno, amigos televidentes y amigos de ULA 107.7 FM, acaba de concluir la rueda de prensa que convocaron las autoridades universitarias. El día de hoy pudimos ver que autoridades de la universidad hablaron también el Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, el alcalde del municipio Libertador Carlos García, y representantes estudiantiles como Eloy Araujo y Jorge Arellano, quien es el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Podemos también ver que hay muchísimas personas que se han congregado acá en el hall del rectorado para brindar el apoyo a la Universidad de Los Andes. Podemos ver representantes, a mi lado se encuentra el señor Marcos Delgado, quien es de la FEDECámaras Mérida. Se hizo presente el día de hoy también para apoyar a la universidad. ¿Qué tiene que decir con relación a todos los hechos violentos que se han estado presentando en las últimas semanas? Mira, hoy estamos asistiendo a esta rueda de prensa expresándole el respaldo del sector empresarial venezolano a la crisis que está enfrentando la universidad. Para el sector empresarial es muy importante defender nuestra universidad, porque es la que ha contribuido a desarrollar la ciudad, a desarrollar el Estado y a desarrollar el país. Condenamos todos los hechos de violencia que se están presentando en la ciudad porque atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos. Y además creemos que el gobernador del Estado ha tenido una actitud muy pasiva con respecto al control de estos colectivos que de manera violenta están produciendo muchísimo daño, no solamente a las personas, sino a los empleados y a las locales de la Universidad de Los Ángeles. Así que el respaldo definitivo del sector empresarial a nuestra universidad, que es la que estamos apoyando en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Estamos dispuestos a integrar el frente propuesto por el suero rector, donde todas las fuerzas vivas, junto con la universidad, estemos realmente integrando un frente en defensa de esta universidad que está cercana ya a cumplir los 232 años. Bueno, muchísimas gracias por las declaraciones. También vemos en estos espacios a diputados y representantes del gobierno nacional. Tenemos a mi lado al profesor Luis Loaiza, también diputado de la Asamblea Nacional, que se hizo presente acá en los espacios del hall del rectorado en apoyo a la Universidad de Los Andes por estos hechos acaecidos en las últimas semanas. Efectivamente, la universidad está bajo una situación de asedio, de ataque permanente por grupos violentos que gozan de absoluta impunidad para moverse en la ciudad, para atacar a la gente, para esgrimir armas de fuego y someter a una comunidad cuyas armas son la razón y el pensamiento. Por eso estamos aquí, porque hoy está en peligro una institución fundamental para Mérida y no podemos permitir que esta situación de anarquía se proyecte, se alargue sin que se produzca una reacción de los sectores comprometidos con la institucionalidad, con la autonomía y con Mérida. Por eso hacemos un llamado al pueblo de Mérida, para que tome conciencia de la relevancia histórica de una institución que hoy está siendo atacada por la barbarie. No hay razones para poner a la ciudad y a la universidad en jaque. No hay una razón que no pueda exponerse, discutirse y plantearse en el seno de la comunidad universitaria. La violencia no es razón y frente a la violencia, pues la respuesta institucional, civilista, civilizada de los sectores comprometidos con Mérida y la universidad. Sabemos que la violencia está amparada desde el poder. Sabemos que esa violencia bárbara se ampara en la gobernación del Estado y por eso tenemos que fijar una posición muy clara, muy firme, muy determinante. El gobierno de Mérida cambiará y cambiará más pronto que tarde, como cambiará el gobierno de Venezuela. A favor de todos los ciudadanos, a favor de las universidades, a favor del pueblo digno, trabajador y decente de Venezuela. Y por eso hoy el llamado es a que tomemos conciencia sobre el ataque a lo mejor de Mérida, que es su universidad, que es su gente, que es la decencia y la cultura de los merideños. Hoy está en peligro todo eso por unos grupos violentos que no reparan, que no tienen razones, que no esgrimen razones, sino que sus razones son las armas y la violencia. Y frente a las armas y la violencia, el compromiso y la dignidad de los ciudadanos, de la universidad y de todo el Estado en defensa de lo mejor de todos los merideños. Bueno, muchísimas gracias al profesor Luis Loaiza por estas declaraciones. También a mi lado se encuentra el profesor Ángel Andara, quien es representante profesoral de esta universidad. También se hizo presente en esta rueda de prensa que convocaron las autoridades universitarias. Sí, estamos aquí haciendo presencia en defensa de la universidad. De estos últimos ataques que ha tenido la misma y que hemos venido denunciando a través del consejo universitario. Y es bueno que la comunidad, no solamente universitaria, sino la comunidad merideña, esté al tanto de esto. Este no es un problema generado dentro de la universidad y no es un problema de la universidad. Este es un problema donde la universidad es víctima y está orquestado desde afuera, desde el gobierno regional y desde el gobierno nacional. Y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Estos no son universitarios ni problemas de la universidad. Son un grupo de delincuentes que se han hecho de las instalaciones universitarias con el propósito y que de protestar cuando en realidad lo que están cometiendo son actos delictivos, de robo. Estamos viendo los últimos, las últimas accionales de un gobierno regional y nacional que se encuentran en sus últimas etapas. La universidad tiene 232 años, va a cumplir 232 años. Y esto sí no va a llegar a ser ni siquiera media página en la historia de la universidad. Lo que sí tenemos que hacer los universitarios es entender el momento histórico que estamos viviendo y tenemos que defender la universidad como lo estamos haciendo. Hay enemigos de la universidad fuera de ella, pero también hay enemigos dentro. Y esos enemigos hay que señalarlo, hay que señalarlo para execrarlo porque la universidad como una noble institución no puede acoger a esa gente adentro. Bueno, muchísimas gracias también al profesor Ángel Andara. En este momento también se encuentra a mi lado el ingeniero Freddy Godoy quien es el presidente del Colegio de Ingenieros de Mérida. Los gremios del Estado de Mérida también presentes acá en apoyo a la universidad. ¿Cuál es su posición con relación a todos los hechos que han acaecido en las últimas semanas? Sí, como presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Mérida queremos dejar constancia de nuestra presencia como Colegio de Ingenieros inclusive como representación de un grupo de gremios que nos hemos venido reuniendo para analizar y discutir esta situación que le ha tocado a la universidad como le ha tocado a las demás instituciones pero de una manera reiterativa. De tal manera que el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el Centro de Ingenieros del Estado de Mérida rechaza contundentemente esta agresión. Yo no diría tanto a la universidad, yo diría a la ciudad de Mérida, al Estado de Mérida y a Venezuela porque como la universidad está sembrada en el corazón de los merideños pues indudablemente que es un atropello hacia todos nosotros. En este sentido le hacemos un llamado como Colegio de Ingenieros y como los gremios al Gobernador del Estado. Gobernador, recuerde que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. De tal manera que esto es una ola, esto es una ola que mañana se puede repetir, se puede revertir. Así que le pedimos que usted como venezolano, como merideño, como ulandino entienda que usted tiene que responder como Gobernador de todos los merideños. No es usted el Gobernador de un sector de Mérida, es usted el Gobernador de todos los merideños y por lo tanto le pedimos que actúe con la responsabilidad que le exigen la Constitución y las leyes. Muchísimas gracias Ingenieros por habernos acompañado. También está la profesora Patricia Rosenzweig-Levy, quien es la vicerrectora académica de la Universidad de Los Andes. Recordemos que estamos en una transmisión en vivo para ULA TV y ULA 107.7 FM. Profesora, esta rueda de prensa ofrecida acá en el hall del rectorado con relación a todos los hechos que han acaecido en las últimas semanas en la universidad. Esta es una actividad que conforma parte de todas las actividades que hemos estado realizando para dar un mensaje. Primero, que la universidad está viva. La universidad existe y es una universidad además muy peculiar porque está en una ciudad estudiantil. Es una ciudad donde todos sabemos que es una universidad con una ciudad por dentro. En segundo lugar, utilizar todos los medios pacíficos de diálogo para decir a toda la ciudadanía que la universidad es el sitio donde hay la universalidad del conocimiento y la universalidad del pensamiento. Un país sin universidad es un país que no existe. Podrá existir geográficamente en el planeta Tierra, pero el país no será visible a nivel mundial porque no podrá competir con profesionales de alta categoría académica. De modo que no es ser presumido, no, sino que en todas partes del mundo el conocimiento se genera en una universidad. Y por lo tanto, repito, un país no existe sin su universidad. Y por lo tanto, nosotros hemos pensado muy profundamente esta situación que no tiene razón de ser. Primero y ante todo, la violencia nunca se justifica, jamás, jamás. Pero ahora, en esta ocasión, hay una cosa que es muy importante saber y es que la universidad no puede ir contra su propio patrimonio. Y me refiero a lo siguiente, estos hechos ocurridos últimamente supuestamente se refieren a una cotización, a una licitación, disculpen ustedes, del comedor universitario en el núcleo de Mérida en el sector La Hechicera. La ley es muy clara. Cuando usted quiere contratar un servicio o hacer una publicación, una edificación, tiene que haber un proceso de licitación. Y por lo tanto, si hay un proceso de licitación exitoso, es que hay un ganador. Y si hay un ganador, al señor se le da la concesión. Usted no puede después decirle, no, gracias, no necesitamos de su servicio. ¿Qué puede hacer la persona? Demandar a la universidad. Entonces nosotros no podemos echarnos para atrás. El momento lo hubo, el momento de diálogo, de intercambio de ideas lo hubo. Y ahora no lo hay y es imposible tenerlo. De modo que llamo a la cordura, llamo a la paz, al diálogo sincero, diáfano y productivo. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Patricia. Continuamos viendo muchísimas personas que se han hecho presentes acá en los espacios de la universidad. A mi lado también se encuentra la profesora Aura Morillo, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Profesora, estamos en vivo para ULA TV y ULA 107.7. Hoy una rueda de prensa en el marco de todos los hechos que se han presentado en las últimas semanas en la universidad. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas también está atravesando por una situación difícil. Su posición como decana. Y también para que nos hable un poco cómo se está desarrollando todo este proceso que ha sido tan duro para todos ustedes. Bueno, con muy complacidos el día de hoy por la presencia de las Fuerzas Vivas de la ciudad y el apoyo que le dan a su universidad en reconocimiento de lo que significa la Universidad de Los Andes en sus 232 años. La participación del señor rector, del cardenal, del alcalde, de la representación estudiantil, de todos los decanos que están apoyando aquí, para nosotros es muy significativo que se entienda que lo que estamos defendiendo por principios, por decencia, es una universidad que tiene más de 200 años de historia y que pese a que se nos acedie, a que se nos acorrale, no van a lograr doblegar esta universidad. Pese a que manejen la violencia, no van a triunfar sobre la razón, sobre la decencia, sobre los principios. Era muy importante también este apoyo en cuanto a que nos determinan el origen de la universidad de parte de las Fuerzas Vivas, en el sentido de que la Universidad de Los Andes surge conjuntamente con lo que es la iglesia, es decir, la parte de los principios morales y lo que es lo académico. No está separado lo moral, lo ético, lo digno de nuestra universidad. Y las personas que nos acompañan el día de hoy, precisamente representan eso. Representan la dignidad, representan lo moral, representan que tenemos el conocimiento y la verdad. La verdad triunfa. A la larga, a pesar de este asedio que está sufriendo, no van a lograr triunfar sobre nuestra gran universidad. En la facultad seguimos con nuestros principios, con nuestras convicciones, respetando la autonomía, respetando las decisiones de nuestro consejo universitario y en ese sentido es que nosotros estamos actuando. Agradecemos mucho la presencia de todas las personas que están aquí, de ustedes, los periodistas que nos permiten dar a conocer. Y para que la ciudad, así como se acaba de mencionar el día de hoy, el problema de la universidad es un problema de la ciudad de Mérida. Así que adelante, que viva nuestra Universidad de Los Andes, que viva la decencia, que vivan los principios y la verdad va a triunfar sobre este otro conflicto que ha tenido la Universidad de Los Andes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Aura, por estas declaraciones. También representantes estudiantiles se hicieron presentes acá en esta rueda de prensa debido también a la situación que se ha venido presentando con la licitación del comedor. Tal vez haya alguna contradicción para algunas personas en lo que es privatización y lo que es licitación. Pero los representantes estudiantiles estuvieron acá presentes también para apoyar esta rueda de prensa y también para fijar posición con relación a todos los hechos que se han presentado en los últimos días. Sí, bueno, hoy en esta gran actividad que comenzó una convocatoria como una rueda de prensa y se ha convertido en una gran asamblea expresión de la sociedad civil merideña, de los distintos gremios, sectores profesionales, hijos de nuestra universidad, la universidad, la alcaldía y la iglesia, quienes hoy han asistido a este espacio, a este espacio natural para el debate, este espacio natural para el discernimiento y esta de nuestra casa, la Universidad de Los Andes, la casa que vence la sombra. Hoy nosotros, ante los hechos de violencia, los hechos, este oleaje, porque esta es una remetida que hoy está viviendo la Universidad Venezolana, la Universidad hoy de Los Andes que está en el ojo del huracán, ante los enemigos de la universidad, porque hoy quienes nos atacan son los mismos que hoy generan violencia con un presupuesto reconducido a la universidad, que hoy atacan la academia, que hoy atacan los distintos espacios y los sectores de nuestra universidad, e incluso a quienes disentimos de las políticas del gobierno y de este sistema político nacional. Hoy, bajo el entendido que la prioridad del pueblo venezolano debe ser el cambio al sistema político, hoy nosotros convocamos también a defender nuestras trincheras y nuestros espacios naturales. La universidad como espacio natural de la democracia y de la pluralidad, hoy nosotros los estudiantes, los profesores, empleados, los distintos gremios, sectores y fuerzas vivas, nos materializamos en un frente en defensa de nuestra universidad, en defensa de la autonomía universitaria. Rechazamos la violencia a estos violentos, los invitamos a acudir a estos espacios, a que se quiten la capucha, a que quiten la violencia como elemento y como factor de ellos proponer o generar una discusión. Nosotros señalamos al gobernador del Estado como responsable producto de la inacción de los organismos de seguridad, de la inacción de él y del silencio cómplice que hoy guarda con estas bandas que bajo la mirada complaciente de él y de los organismos de seguridad han salido a robar estudiantes, han salido a perseguir a los profesores que hoy con el agravante de sacarlos ya de las aulas de clase a punta de pistola, intentando quemar incluso espacios democráticos como es la Federación de Centros Universitarios, representación del gobierno estudiantil. Bueno, le damos las gracias a Eloy Araujo, representante estudiantil. También tenemos a nuestro lado al Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso. Cardenal, presente en la rueda de prensa, muy agradecidos los universitarios porque la Iglesia Católica se hace presente en apoyo a la situación que está viviendo la universidad. Su posición, su mensaje también como Cardenal, como merideño, porque son muchos años entre nosotros con relación a toda esta situación que se está presentando. Bueno, no puede estar la Iglesia ajena a lo que es la vida cotidiana de una ciudad como Mérida, en la cual la universidad es como su corazón, es como el intelecto, es lo que late, lo que le da vida y sentido a lo que aquí se realiza. Y tenemos que condenar por todos los medios lo que es el uso de la violencia y la irracionalidad para paralizar prácticamente no solo a la universidad, sino también a la ciudad. Una ciudad plural como es Mérida, como es su universidad, tiene que ser a través del entendimiento, a través de la búsqueda de los logros comunes y eso ha sido uno de los grandes aportes que la universidad autónoma ha dado, da y tendrá que seguir dando si queremos vivir en democracia y no simplemente en una especie de túnel en la que todos tenemos que comportarnos de la misma manera. Lo que nos enriquece es la diversidad, lo que nos enriquece es el respeto y lo que nos enriquece es la búsqueda de soluciones comunes a los problemas que son de todos. Ahora, Cardenal, situaciones difíciles se han venido viviendo. Hay organismos internacionales, nacionales que han hecho estudios en Venezuela con relación a la situación. La idiosincrasia del venezolano, tanta violencia, ustedes, la Iglesia Católica Cáritas está haciendo un trabajo muy importante para cuaresma, para la época de Semana Santa con esta olla comunitaria que están llevando adelante, pero la solidaridad. Vemos muchísima violencia últimamente en la ciudad o es que nos está apareciendo o es que nos estamos dejando arropar por toda la situación. Bueno, la violencia, como lo vemos, es producto de unos grupos minoritarios pero que lógicamente armados, bien entrenados y ante la inacción de quienes debían o quienes deben custodiar pues el orden hace aparecer como si fuera toda la sociedad. Creo que hay la suficiente fuerza, interés, valores y virtudes en nuestro pueblo pero ese uso excesivo, digamos, de la fuerza, de la violencia en contra de la ciudadanía es lo que quiere originar una parálisis, un amedrentamiento y es donde tenemos que estar serenos pero con coraje defendiendo lo que es la vida, la calidad de vida de todos los merideños, de todos los venezolanos y esa es una labor que debemos hacerla resguardando siempre la integridad de la vida y buscando tantos métodos pacíficos a través de los cuales podemos encontrar la solución a los problemas. Bueno, muchísimas gracias Cardenal por concedernos esta entrevista. Nosotros continuamos con la transmisión en vivo que llevamos adelante. A mi lado se encuentra Fernando Cermeño, quien es de Solidaridad Gremial, también presente acá en los espacios del rectorado para brindar el apoyo a la Universidad de los Andes con todos estos hechos que se han presentado en las últimas semanas. Sí, efectivamente, en nombre del Movimiento de Abogados Solidaridad Gremial queremos expresarle al foro jurídico merideño, más que expresarle, hacerle un llamado a todos los colegas abogados egresados de la Universidad Autónoma, Democrática y Popular a la Universidad de los Andes, que cerremos filas, que nos integremos a participar al lado de nuestra alma mater que hoy, asediada por esta dictadura que pretende destruir el país y particularmente la Universidad Popular está desarrollando actividades de toda índole, fundamentalmente durante los últimos días de violencia para acabar con el único espacio que tenemos los venezolanos en donde la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la producción de conocimientos e ideas para la construcción del país se está produciendo en el país. Por lo que queremos expresarle a toda la comunidad merideña que también los abogados damos un paso al frente al lado de nuestro magnífico rector, el doctor Mario Bonucci y de toda la comunidad universitaria, respaldando la universidad libre, democrática y popular y expresamos nuestro rechazo contundente, expreso, radical contra todo acto de violencia que pretenda destruir nuestra universidad y con la que se pretenda acallar las voces que le dan luz a Mérida y al país. Bueno, muchísimas gracias Fernando Cermeño. Bueno, nosotros, bueno, como ustedes pudieron ver, hemos tratado de llevarle declaraciones de todas las personas que se hicieron presentes el día de hoy acá en el aula, en el rectorado, en el hall del rectorado, donde ustedes pudieron escuchar las declaraciones del rector Mario Bonucci Rossini, del cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, del alcalde del municipio Libertador, Carlos García y también de los representantes estudiantiles, Jorge Arellano y Eloy Araújo. De esta manera nosotros vamos a despedir nuestra transmisión por el día de hoy. Los invitamos en la noche, ustedes tendrán un resumen de lo que sucedió acá en el rectorado de la Universidad de Los Andes en nuestro noticiero ULA Informa. Agradecidos por la sintonía que ustedes han tenido con nosotros, todo un equipo de trabajo acompañándoles para poderles llevar esto a través de ULA TV y ULA 107.7. Será hasta una próxima oportunidad. Subtitulado por Jnkoil